Amigas y amigos del canal, con el gusto de saludarles pues en esta ocasión un paquetito que viene de Amazon que les va a encantar porque sé que aquí hay mucha gente que ama a este autor maravilloso. ¡Comenzamos! Pues nada más y nada menos, déjenme abrir este paquete. Que hoy lo encontré en un super precio amigas y amigos, están listos. Vean qué cosa llegó, qué cosa sensacional y miren que no me esperaba trae algo así como una bolsita para que no se pase nada. Amigas y amigos se trata de espiral o spiral de nada más y nada menos que Koji Suzuki, de quien el Javi pues se está tratando de hacer, déjenme abrir esta bolsa porque está con todo, se está tratando de hacer de su colección no sólo del aro, no sólo del aro sino de las otras obras del autor y ahí voy amigas y amigos, ahí voy para que pues tengamos este encuentro con el horror japonés maravilloso. Vean ustedes qué cosa, no es que además esta colección en particular de vertical, miren esta es la editorial, no 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 no, es que se ve linda, linda, linda y bueno pues un libro que viene de la historia del aro, amigas y amigos. Bueno pues como ustedes saben, Koji Suzuki es así, pues uno de mis wow, de mis máximos, yo lo conocí por supuesto con la película del aro, no la norteamericana sino las japonesas y luego de ahí pues ya, ahora saber que puedo leer su obra, que en esas estoy y que bueno Spiral se viene a juntar a la colección es una sensación. Rápidamente vamos a revisar esto que llegó, miren qué bonito, no sé si ustedes lo ubican pero este diseño como que me recuerda mucho a lo que hizo Saul Bass, o sea Saul Bass para Vertigo de Hitchcock, no es un poquito como esa misma idea y todo tipo gráfico, muy vectorial, miren dice Koji Suzuki traducido por, y hay que darle vuelta, Glyne Whaley, no, y hecho por Koji Suzuki, Spiral, Spiral, ya ven ahí dando la vuelta, luego el lomo es color amarillo, esto es color verdecito, con azulito y el lomo es color amarillo y dice Spiral, igual tratando de dar la vuelta, miren qué lindo, Koji Suzuki, Vertical y atrás viene un poquito la, pues reseña breve, la sinopsis de nuestro libro y dice el doctorando que aún está por recobrarse de la muerte de su hijo en el mar, lleva a cabo una autopsia en un viejo amigo que ha muerto en circunstancias inusuales, el cuerpo es de un profesor llamado Ryu Takayama y este tiene algo que decirle, Ryuji no es el único que elige hacer una reaparición en esta historia y bueno, pues estamos hablando de personajes de la saga del aro, bueno, pues rápidamente vamos a revisarlo como todos los de esta editorial, bueno, pues el diseño es muy bueno, ahí está, comienza directamente con la portadilla con traducción de Glyne Whaley, no, Spiral de Koji Suzuki, 2005, es una quinta impresión de la primera edición en pasta blanda, en paperback o rústica que también se llama, no, muy bien, Kodansha lo está autorizando en Estados Unidos, miren, está hecho por Kodansha en Estados Unidos, me parece entonces que este, ajá, bien dice, publicado por Vertical, un sello editorial de Kodansha en Estados Unidos, esto no lo conocí amigas y amigos, Kodansha ustedes saben que es así la editorial o de las editoriales en Japón, entonces pues corran a tener esta editorial porque viene directamente de la fuente original, no, comienza con un prólogo, y listo, la parte número uno que se llama Dissectando, no, Dissecting, bueno, pues el diseño editorial muy cumplidor, no, por dentro, lo único que le peleo yo a estos libros es que hay que abrirlo un poquitín más, acuérdense, para que no se les desoje porque esto es un falso encuadernado, vean, ahí está, son hojas que vienen en individual y solo vienen pegaditas, para que no se les rompa el lomo y no se les desoje, cuando lo tomen, aprietenlo, ajá, para la lectura y entonces ya pueden abrirlo a que lo vean, ahí van calculándole, no, miren, yo ahí le calculo un poco más menos, para poder llegar, ahora, aquí si les falló, ay, 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 va a estar bien difícil leer el texto de en medio con el lomo, así es un margen del lomo tan, tan chiquitito, ya veremos, ya les cuento la experiencia, bueno, pues ahí está, a ver en qué acaba, termina la obra y dice acerca del autor, Koyi Suzuki nació en 1957 en Hamamatsu, al sudoeste de Tokio, atendió a la universidad Keio, en donde se tituló en francés, ok, después de graduarse, tuvo numerosos trabajos, incluyendo una estadía, como maestro, una persona un poco ortodoxa, que hablaba, que amaba hablar acerca de historias de terror para entretener a sus estudiantes, bueno, pues así, miren, es padre de dos hijas, y en 1990, su primer trabajo largo, su primera novela, Rakuen o Paradise, que es paraíso, ganó el premio de fantasía de Japón, y fue lo que lanzó su carrera hacia ser un escritor de ficción, bueno, pues ya saben, Ringu o el aro, habla de, pues, Sadako, que es una pobre mujer que le pasa de todo, y luego termina en la maldición total, y bueno, toda la gente que está alrededor de esto muere, una cosa rudísima, ¿no? Pero bueno, como nos gusta este tipo de historias, nos encanta ese tipo también de argumentos, ¿no? Miren ustedes ahí Loop, que es otro de los que forman parte de la saga del aro, Agua Oscura, que es una joya, y también vean la película japonesa, también creo que la que está estelarizada por Jennifer Connell y la estadounidense es buena, pero la japonesa es linda, linda, Death and the Flower, ¿no? Que este, son seis historias, ok, también de Koi Suzuki, oh, este no lo conocía, Edge y Paraíso, que es la primera novela, todas las pueden encontrar en Amazon, algunas sí están en pasta dura, les digo muy caras, otras no tanto, y la mayoría en pasta blanda como esta, que ya, ya vamos, ya vamos consolidando la colección. Bueno, amigas y amigos del canal, pues, si les gustan estos contenidos, si les gustan los unboxings, que revisemos los libros para que vean de qué se tratan, hay, por cierto, el tamaño de este librito, para que vean si les conviene que esté en su librero, porque se me va, se me está olvidando eso, mide exactamente 20.3, ahí está, 20.3 centímetros de alto, y de profundidad son 13.4 centímetros, por si tienen la duda de si cabe en su librero y demás, bueno, pues, es un libro pequeño, casi de bolsillo, no de bolsillo, pero casi, sí, sí, mi mano es grande, miren, pues, es un poquito más grande que mi mano, y hace juego con todo lo demás que Vertical ha estado imprimiendo acerca del autor. Bueno, pues, les decía, si les gusta este contenido, ya andan por aquí, van llegando, suscríbanse, y si ya saben que esto les gusta y andan por acá, me ayudan muchísimo compartiendo, dando like, sonando la campanita, y pues, haciendo que los demás conozcan, de verdad, este proyecto que está lleno de amor, de amor hacia las novelas, las lecturas, los autores, las autoras, pero también de compartir con ustedes esto que me gusta tanto, y que, pues, engrandece el espíritu, el alma, la mente y el corazón. Les mando muchos saludos, les deseo que tengan una excelente semana, y nos vemos en la próxima. Bye, bye.